Hola amantes de los paparazzis turcos. Definitivamente le recomiendo suscribirse a mi canal antes de ir a mis noticias, y activar sus notificaciones para ser el primero en enterarse de las últimas noticias sobre nuestras estrellas turcas. Vayamos a nuestras noticias ahora. ¿Sla Turcoglu se está despidiendo de la serie Emanet? La declaración de Jet vino del productor. Se hizo una declaración de bomba sobre la serie Emanet, que se proyectó en Canal 7. Se ha sugerido que la serie Emanet no estará en el Canal 7 en la nueva temporada y que Sla Turcoglu se despedirá del personal. Después de las acusaciones, llegó una declaración del productor, la serie Emanet, que se proyectó en el Canal 7, protagonizada por la Turcoglu y Alil Ibrahim Zeyan, fue muy popular. ¿Si la Turcoglu hace una oferta para la serie Emanet? Según la noticia de la revista Temiz, Sevda Kaygis, el productor de la serie Emanet, dijo que la serie también continuará en la nueva temporada. Karefre también negó los rumores de que Sla Turcoglu se iría. Él dijo, nuestro contrato continúa, hubo problemas legales, lo solucionamos, la confianza también continúa, querida Sla. Aquí llegamos al final de nuestras noticias, te amo.